La gente tiene que saber que no es de un día para el otro. Tal vez tengamos que hacernos varias sesiones, tal vez tengamos que conectar varias cosas y a veces ni siquiera con la sesión en sí mismo, sino realmente lo que uno tiene que hacer en este plano de ser humano. Y el ser humano tiene todas estas cosas positivas, cosas negativas, desaveniencias, patrones que uno tiene que trabajar internamente y demás y no es de un día para el otro. Y esto es un mensaje interesante para la gente porque para que no se desespere por si no encuentra la salida automáticamente. A veces uno espera que las técnicas sean totalmente milagrosas. Entonces, oh, me he curado, he pasado tal y cual cosa. Y realmente ojalá fuese así, los milagros existen, pero también uno tiene que entrenarse con voluntad para que esto suceda. Digamos que uno puede generar el milagro también. Bien, esto es estar atento para que cuando se producen, que se producen cada dos segundos, podamos descubrirlo. Ahora, esto como vos decías, que parece tan simple en la teoría, pero que en la práctica, ¿de qué nos sirve a nosotros abrir nuestros registros y volvernos a nuestra vida de niños o en algún momento en nuestra vida donde hayamos pasado alguna cosa que nos está haciendo un ruidito? ¿O de qué nos sirve conocer lo que fuimos en otra vida? Lo primero y principal es que la energía que trabaja el registro, como cualquier otra técnica, así como alta, de alta frecuencia, es una energía inteligente. Por lo tanto, la inteligencia es cósmica, no es mental. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros creemos, en algún punto, que nos pasa este tema específicamente y es lo que obstruye o lo que molesta tal y cual cosa de nuestra evolución. Y tal vez no es eso. Bien. ¿Por qué? Porque, claro, porque exactamente, porque es nuestra mente lineal. Y lo que trabaja la mente cósmica es una mente radial o espiralada. Y esa espiral siempre es diferente, pero el patrón a veces siempre es el mismo. Por eso es importante trabajar también con el proceso emocional. Porque el hombre es el único animal que se tropieza varias veces con la misma piedra. Ni siquiera dos veces, sino 20.000 veces. Por eso somos humanos y por eso tenemos este conflicto de venir a la Tierra a aprender. El tema está que no hay problema de equivocarse mil veces, pero con la misma piedra sí. Porque no genera un grado evolutivo, sino que genera como una especie de giro en falso. Es como una calecita tóxica. Entonces la inteligencia cósmica lo que te hace generar es drenar todo eso, fluir con la emoción, fluir la energía, y a partir de eso que se empiezan a mover los patrones. Ahora, obviamente es por patrones del pasado, que pueden ser tanto de esta vida o de otra. Ahora, es importante decirle a la gente también que a veces no es prioritario ver una vida pasada. Bien. Porque no es necesario, por ley de ahorro de energía y por sanación no es necesario. O sea que tal vez es importante sanar algo que tiene que ver con mi madre, con mi abuelo, con un trabajo, con un jefe. Y tal vez es mucho más concreto que una vida pasada. Si fuese necesario, obviamente se va a hurgar, se va a trabajar, y el registro, los guías, van a vehiculizar esa información para que sea desprendida y sea traducida para vos. Pero si no, no. Como le pregunta el millón, ¿cuántas veces me tengo que abrir los registros? Y además, ¿con quién también? Porque se habla mucho últimamente de los registros y de pronto uno, de alguna manera, quienes no estamos muy... O Doña Rosa, que te está viendo y que de pronto está descubriendo y le está haciendo ruido y te está diciendo, ay, yo quiero, pero tiene que ver con la religión. Y si me meto en algo que a lo mejor me hace mal después psicológicamente. Porque uno cuando va a una terapia o a un terapeuta, normalmente tiene un acompañamiento de esa persona. Entonces, ¿qué pasa cuando Federico se va? ¿Qué hago yo si él no está? Lo primero es no generar dependencia. Entonces, yo te puedo instruir, te puedo entrenar, podemos hacer una sesión y demás. Y esto tiene que seguir trabajando. No es algo que se pueda consultar automáticamente a la semana o a la otra semana o a la otra semana. Esto tiene que decantar, tiene que trabajar de alguna forma porque es una condensación de energía. Entonces, es algo que está en la impronta y tiene que empezar a fluir. Es como si fuera un paquete de energía que se abre y empieza a fluir de una forma en donde todo se empieza a acomodar. Ahora, si realmente, yo siempre digo esto, como la energía es inteligente, la emoción es inteligente, pero sobre todo la inteligencia cósmica, akashica, es inteligente, vos vas a llegar al lugar que tenés que llegar. Yo puedo tener una agenda de tres, cuatro personas y hay dos que no vienen. Y es así porque más allá de un simplismo de que uno puede decantar que o no es el momento o no era la persona o pude pinchar la rueda cuando iba al consultorio, total, se me descompuso un nene, no sé. Pueden pasar un montón de cosas que en definitiva obstruyen o interfieren en la lectura. Me puedo enojar, me puedo angustiar porque no voy, porque mi ego lo que quiere es ir y hacer lo que quiero. Por eso la mente lineal es lo que es el capricho y lo que quiere. Pero en realidad el espíritu es el que sabe en dónde tiene que ir y dónde tiene que estar. Bueno, y si el espíritu no quiso hoy estar en este momento por diferentes situaciones, queda aquí en Letras con Café tu libro. Claro, obviamente. Están todos, los he visto. Estoy súper feliz. Y está el último también que es Instrucciones para ser feliz, que estamos muy contentos con ese libro porque... Tenemos que tener como decálogo cada vez que nos levantamos. Que en realidad si te pones a pensar no existen realmente instrucciones totalmente guiadas por eso, sino que es una especie de tratado y una especie de ensayo en donde hay muchas herramientas y muchos tips y muchas técnicas en donde la persona se puede empezar a desarrollar y conectar con eso. Y es un manual. Yo siempre digo, es un manual espiritual, urbano, en donde yo puedo acceder a eso como un botiquín. ¿No? De primeros auxilios. Dame en contacto, lo cual te invitamos para cuando vos quieras participar. Para nosotros será un placer recibir tus tips con estas enseñanzas que, bueno, siempre nos son bienvenidas y que tienen que ver con esto, con nuestro crecimiento y desarrollo personal. Nos están haciendo señas detrás de cámara porque la gente te está esperando. Nuevamente, gracias. Gracias de corazón por este espacio y por supuesto a Laura García que siempre nos ha introducido a nosotros en este mundo y en esta búsqueda personal con nuestro interior y nuestro ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Saludos a todos.